Lo importante considerar es que cuando hablamos de una persona sorda, es importante conocerla. Tendremos que trabajar mucho sobre sensibilizar y concientizar a la comunidad en general para que no le llamemos sordomudos. Ellos tienen la capacidad de hablar también. Hay dos tipos o varios tipos de personas sordas, no son iguales. Hay personas que se comunican a través de la lengua de señas y su medio importante para comunicarse. Y hay otras personas que también quieren hablar. ¿Cómo lo logran? Pues a través del uso de la tecnología, en donde utilizan aparatos auditivos importantes que les ofrecen ganancias auditivas muy buenas o implantes cocleares que les permite hablar y personas que quieren ser bimodales que utilizan la lengua de señas y también hablar. Aquí lo importante es generar más procesos, más programas para poder sensibilizar y concientizar a la comunidad en general porque ellos se enfrentan día a que no generan una comunicación efectiva. Entonces cuando va al súper, cuando va al cine, cuando él se desarrolla en la vida cotidiana, él necesita que existan sistemas efectivos de comunicación para él. Por ejemplo, si él va a un banco, es importante que en el banco haya una persona que independientemente de que haya una caja específica para personas con discapacidad, está la caja, pero no hay nadie. Entonces también ellos se dirigen a las cajas y lo que hacen es escribir, pensando que esa persona pueda leer y escribir, pero hay personas que son analfabetas. Entonces es importante que sí aprendamos lengua de señas, mexicana mínimo, todos, todos, todos. Lo importante es que se pueda generar que el aprendizaje de la lengua de señas es mínimo en las personas que ofrecemos una atención directa a una persona sorda. Y también pues es muy importante que en todos los ámbitos ellos tengan la oportunidad de contar con intérpretes profesionales certificados. No porque yo sepa señas, me puedo parar a un escenario e interpretar. No. Lo que ellos piden es que se respete su cultura, que se respete su lengua de señas mexicana, que ya es considerada patrimonio de la nación, un patrimonio lingüístico de la nación a través de la ley general de la inclusión de las personas con discapacidad.